Buenos días a todos, estamos aquí en este momento para iniciar la mesa sobre la vida de nuestro colega, nuestro estimado colega, el doctor José Alfredo Verdugo Sánchez. Vamos a tratar de hablar un poquito de su legado como profesional de aquellos temas que le fueron de su interés. Tenemos en la mesa a tres distinguidos profesionales, está la doctora Patricia Hernández Salazar, la licenciada María Espinosa Becerril, que estará con nosotros en breve, y el maestro Juan Ángel Vázquez Martínez. También nos hace el honor de acompañarnos el profesor Lorenzo Verdugo Sánchez, hermano de nuestro estimado colega. Bien, voy a iniciar dando una muy, muy breve reseña de la extensa experiencia de los panelistas de esta mesa. Primero, hablaré de la doctora Patricia Hernández Salazar, muy conocida en nuestro medio, que es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, donde, como sabemos, ha trabajado intensamente sobre el fenómeno de usuarios de la información, tanto formación de usuarios, alfabetización, el comportamiento informativo, estudios de usuarios. Actualmente ella está trabajando en un proyecto que se llama Uso de Información por Adultos Mayores. Es docente y tutora en la licenciatura y en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Ella fue vicepresidenta del Colegio Nacional de Bibliotecarios. También trabajó y dirigió la Biblioteca Vasconcelos, del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, y fue coordinadora de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Este es un brevísimo resumen. Muchos de nosotros conocemos su trayectoria. Ella está en esta mesa en representación del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Tenemos también a la maestra Isabel Espinosa Becerril, que ya nos acompaña. Ella es licenciada en Bibliotecología y pasante de la maestría en la misma disciplina. Tiene una amplia experiencia en bibliotecas, principalmente universitarias. Su último empleo fue como directora del Centro de Información sobre la Educación Superior de la NUIES y actualmente, y desde hace muchos años, es profesora del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema a distancia, impartiendo materias del área de organización de la información documental. Ha dirigido varias tesis e informes académicos y participado en múltiples exámenes profesionales. Ella ha impartido cursos en México y otros países de Latinoamérica en su área de especialidad. Ha sido miembro de las tres asociaciones presentes. Ha participado en mesas directivas del AMBAC y del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Y, por supuesto, tiene muchas publicaciones. El maestro Juan Ángel Vázquez Martínez, él estudió la licenciatura en bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos comentaba que fue alumna, alumno, perdón, del doctor Verdugo. Él estudió también la maestría en dirección académica en la Universidad Autónoma del Carmen, que es donde labora. Ha participado en diferentes diplomados. Fue secretario y vicepresidente y presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, donde colaboró con el doctor Verdugo en diferentes ocasiones e impulsó las normas para bibliotecas de instituciones de educación superior que son conocidas en todo el país. Actualmente, él es el vicepresidente de la Red de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste, Reviz, de la NUIES, y ha trabajado activamente dentro del Consejo para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. Bien. Como primer elemento de esta mesa, me voy a permitir presentarme. Yo soy Rosenda Ruiz Figueroa, soy licenciada en bibliotecología y maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Me dedico a la consultoría de manera independiente y he trabajado en diferentes instituciones, tanto bibliotecas universitarias como públicas, especializadas, y también en la iniciativa privada. Y he sido miembro tanto de AMBAC como del CNB. Bien, voy a darme unos momentos para mencionar algunos datos mínimos del doctor José Alfredo Verdugo Sánchez. El doctor José Alfredo Verdugo Sánchez nació en La Paz, Baja California, en 1958. Obtuvo el grado de licenciado en biblioteconomía en la EMBA, la maestra en bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito de la educación bibliotecológica fue profesor tanto del Colegio de Bibliotecología de la UNAM, en el que además fue secretario académico, y de la EMBA. Participó en la comisión revisora del anteproyecto para la licenciatura en bibliotecología de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el año de 1991, y también en un grupo para analizar la propuesta de actualización de la capacitación en biblioteconomía del Colegio de Bachilleros. Él trabajó en diversas bibliotecas de diferentes tipos, incluyendo el sector privado. Debo decir personalmente que él fue una de mis inspiraciones para irme al sector privado. Muchas fueron sus aportaciones a las bibliotecas, tanto de la Universidad Autónoma de Baja California, y por extensión a las bibliotecas del norte del país. Fue investigador del entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, un profesional siempre activo, siempre en eventos académicos, en cursos, talleres, congresos, seminarios, y un gran entusiasta de la Asociación de las Bibliotecas y los Bibliotecarios. Yo considero que era un convencido de que la asociación podía traer grandes beneficios a la profesión, a las bibliotecas y a todos los que en ella laboren. Fue miembro de las tres asociaciones aquí representadas, el Colegio Nacional de Bibliotecarios, LAMBAC, y el Consejo para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. En dos ocasiones fue presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios y también del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios. Siempre también fue miembro activo de AMBAC y de la Red de Bibliotecas de Educación Superior del Noreste. En su producción académica, es notoria su atención a los usuarios de la información, así como aspectos relacionados con la necesidad de la Asociación para la Cooperación y Fortaleza de las Bibliotecas y el Gremio, y los aspectos administrativos, y muy importante, los aspectos normativos, tanto a nivel interno dentro de las bibliotecas como a nivel legislativo. Bien, pues entonces, vamos a dar paso a un breve comentario de los tres representantes de las asociaciones para que nos compartan alguna anécdota o comentario sobre la vivencia profesional con el doctor Verdú. Por favor, no sé, me parece que Isabel está teniendo algún problema de conexión, no sé si ya se resolvió. Bien, empecemos en un orden diferente, vamos a empezar por Juan Ángel. Juan Ángel, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir en el que tú hayas colaborado con el doctor Verdú? Sí, bueno, buenos días, auditorio. Me gustaría por la invitación para participar en este evento póstumo. Considero que una parte importante del maestro fue su don de gentes, su factor humano que fue de mucho interés, no solamente en la formación de usuarios, sino en la formación de profesionales de la información. Eso fue uno de sus balbartes más importantes para poder desarrollar en este aspecto. Tengo noticia de que no solamente fue nuestro padrino de generación, la generación 1987-90, sino también fue padrino de generación de otras generaciones que de alguna manera vieron en él un ejemplo a seguir. También es importante resaltar que la madrina de nuestra generación fue la profesora Isabel Chong de la Cruz, quien también participó con el maestro en esas circunstancias. Considero que la manera más pertinente que hizo el doctor Verdugo fue precisamente interactuar con los estudiantes para convencerles y hacerles ver de la importancia de la formación profesional en un espectro totalmente diferente en el ramo bibliotecológico en todo el país. De ahí su interés por los diagnósticos, y yo le comentaba que prácticamente era el médico del alma. Eso es todo. Ok, no sé si María Isabel Espinoza esté conectada. ¿Isabel? Bien, después de esto que nos ha comentado nuestro colega y amigo Juan Ángel Vázquez, vamos a pasar a las preguntas que tratan sobre el trabajo profesional del doctor Verdugo. Después de eso tendremos espacio para algunos comentarios de los asistentes y nos hará el honor el profesor Verdugo de brindarnos unas palabras en relación con su hermano y nuestro estimado colega. Bien. Parece que la licenciada María Isabel Espinoza tiene algunos problemas de conexión. Estamos esperando que vuelva a conectarse. Sí, pero mientras tanto vamos empezando. Como ya había señalado, el doctor Verdugo trabajó con aspectos sobre usuarios, sobre asociaciones, sobre el trabajo administrativo y sobre la normalización. Las preguntas que yo voy a hacerles a nuestros panelistas están relacionados con este aspecto. Y vamos con la primera para quien desee responder. El doctor Verdugo mostró preocupación por las bibliotecas de las universidades públicas de este país. Uno de los temas que trató con mucha frecuencia fue la formación de usuarios y la satisfacción de necesidades, incluso su tesis de doctorado versa sobre este tema. ¿Podrían comentarnos desde su punto de vista cuáles fueron las aportaciones del doctor Verdugo sobre este tema? ¿Y si estas han tenido impacto en el trabajo bibliotecario de las universidades públicas? ¿Y si es importante que los profesionales se involucren tanto en la teoría como en la práctica de estos aspectos? Ahora sí, doctora, por favor. Perdón, siempre de ganona. Buenos días, muchas gracias por la invitación que me hiciera Gerardo para estar aquí. Si ven que me les voy es que me quiebro. Todos entendemos que esto es altamente motivo para todos los que hemos conocido y tratado al doctor Verdugo. Aunque estemos hablando de asuntos profesionales, hay una muy alta estimación por él, creo que en todo el medio, y es natural que esto no suceda. No sé, Juan Ángel, maestro, si tú quieras iniciar respondiendo esta pregunta. Yo considero que efectivamente un trabajo que es interesante resaltar para ahondar un tanto en estos trabajos. Especialmente un documento que elaboró la doctora Estela Morales Campos de nuestros bibliotecarios, en el cual en el volumen 5, en el número 2 de julio, diciembre del 2002, hace una sinopsis del trabajo del maestro, donde precisamente la línea marca de la doctora Morales es precisamente la formación de usuarios. En ese sentido, yo considero que algo que logró que acercara a ver el fenómeno bibliotecológico referente a la formación de usuarios, fue precisamente el diagnóstico de 1993. En ese diagnóstico se reflejó claramente la importancia de la formación de los usuarios, pero también la formación a los no profesionales. De tal manera que se estuvo participando en una serie de guías que fueron desarrolladas por la Secretaría de Educación Pública de la Universidad General de Educación Superior y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que yo considero que son una de las partes importantes donde impacta directamente en las bibliotecas del país. Una de las primeras guías es la organización del material documental, realizada por Felipe Martínez Arellano y Carlos García y Jorge Diseño. También la automatización de bibliotecas, dada por la doctora Lourdes Feria Basurto. Formación de usuarios de la información, pues el maestro Alberto Arellano Rodríguez. También el desarrollo de colecciones de Leticia Zúñiga y Lourdes Feria. Y administración de la biblioteca universitaria, también los manuales de procedimientos. Pero en el que él impactó directamente fue en servicios de la biblioteca universitaria. En coautoría con Guadalupe Vega Díaz y Carolina Palacios, quienes colaboraron en este trabajo. Donde ahí precisamente expone la forma como debe estar estructurada los servicios de la biblioteca. Y darle a conocer a los compañeros bibliotecarios no profesionales, cuál era la forma más idónea para dirigir todo esto. Estas guías, el editor fue el maestro Naúm Pérez Paz, recuerdo. Fueron otorgadas en 1994, así reza la referencia. Pero fueron otorgadas, más lo recuerdo, en una reunión nacional en Chihuahua. Ahí esas guías fueron repartidas entre todos los directores de bibliotecas del país para ser diseminados dentro del contexto del personal de bibliotecas para que sirvieran como un elemento sustancial y poder administrar o operar realmente desde una perspectiva bibliotecológica la manera más eficiente de realizarlos. Considero que uno de los aspectos base de este trabajo fue el incentivar el registro de la información. El maestro Borlugo se preocupó mucho por la estadística de los servicios, de qué manera deben estar estructurados, de qué manera pueden estar dados como un panorama general que nos permitiese tomar decisiones en ese sentido para poder salir avantes en ese sentido. Otra parte importante que él documenta ahí es precisamente el hecho de poder dar una manera más efectiva al impacto en cuanto a una mercadotécnica de los servicios de información y de esta manera poder tener un mejor objetivo para dirigirlo expresamente en ese sentido. Estas guías creo, como lo dice el texto, donde dice en la presentación, que hace a dos décadas, si yo calculo este tiempo, ahorita pasaron otras prácticamente dos décadas más, entonces, y aún persiste esta situación. El diagnóstico del 93 arrojaba como 300 y tantos bibliotecarios profesionales para, hacia 2013, aproximadamente 1,079 bibliotecas universitarias. Aquí cobra relevancia porque ya se expanden a bibliotecas que tienen a nivel medio superior. En ese sentido, yo considero un área de oportunidad para los autores que hicieron esta situación para observar los contenidos de estas guías. Obviamente, también, ver la situación de hacer una reedición de estas guías, dado que, de alguna forma, persiste este fenómeno de la carencia de bibliotecarios profesionales, pero también considero que no es importante también, porque a veces, al tener una teoría, tener una práctica, muchas veces la práctica hace al maestro. Hay compañeros directores de bibliotecas que tienen un nivel prácticamente basado en la práctica, pero un nivel bibliotecológico basado en la atención que se le debe de brindar a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores. En ese sentido, las aportaciones que hizo el maestro para hacer la formación de usuarios va en ese contexto. Sin embargo, algo que considero importante es esa formación de profesionales. Ya hablaba al principio de los compañeros que estuvimos en esa generación, los 87-90, pero considero importante señalar algunos aspectos interesantes, porque en esto me hace ver que, por ejemplo, esta formación de líderes... Perdón, perdón, Juan Ángel, hablemos de eso un poquito más adelante. Ahorita quedémonos en su aportación en la cuestión de la formación de usuarios y el estudio de usuarios. ¿Sí? Vamos a darle la palabra a la doctora Hernández. Sí, mira, yo esta pregunta la voy a contestar desde su trayectoria de investigación. Yo lo conocí en 1991, cuando entro al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Él ya en ese momento había concluido dos proyectos y estaba en curso un tercero. Él ingresa al centro en 1987 y, pues, estos son cinco años después que se crea el centro, con lo cual creo que es uno de los investigadores que formalmente, estamos hablando de instituciones, no de que otras personas hayan hecho investigación, sino de instituciones, que formalmente empieza a hacer investigación. Su primer proyecto es justamente sobre la satisfacción de usuarios en relación con colecciones y servicios en bibliotecas de instituciones de educación superior. Allí ya se vislumbran las dos pasiones, los dos elementos que lo apasionaron durante toda su vida, que es la persona que usa la información y justamente las bibliotecas de instituciones de educación superior. Como producto de esta investigación, él publica en 1989 el manual para evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana. Aquí este manual tiene varias aportaciones, tiene varios elementos que analizar. Un primero es que él ya desde, pues, desde esa época, estamos hablando de casi 30 años, él ya hablaba de mantener y acrecentar la cantidad y la calidad de las bibliotecas de instituciones de educación superior. Y ese es un primer elemento. Ahora, este manual funge en realidad como un registro del trabajo que él hizo para hacer una encuesta, una encuesta muy importante en ese momento, en la que el objetivo fue que, a partir de esta encuesta, diseñar un cuestionario, va documentando todo este proceso del diseño de la encuesta, del diseño del cuestionario, y lo aplica a las tres comunidades más importantes de las instituciones de educación superior, que son estudiantes, profesores e investigadores. Y, bueno, pues, este manual ha sido replicado por muchos profesionales en muchas instituciones porque tiene una gran validez. Él considera como indicadores para evaluar los servicios y las colecciones cuatro indicadores, que son accesibilidad, actualización, oportunidad y variedad. Estos cuatro indicadores para nosotros como profesionales de la información sabemos que son muy relevantes. De tal manera que esta primera aportación ha seguido hasta el momento y se sigue aplicando. Después de este primer proyecto, habla de educación de usuarios y aquí ya viene un cambio en lo que él hace. Si bien los resultados de la satisfacción muestran que los estudiantes son los que más problema tenían para hacer búsqueda y recuperación de información y allegarse de los recursos, en este segundo, él ya habla de estudiantes solamente, ya diferencia esta categoría, y además de primer ingreso. Es decir, va haciendo una especificación o especificidad en las características de los sujetos. Sabemos bien, como profesionales y estudiosos de la información, que estas características influyen en la manera en como ellos buscan y recuperan la información. Después de esta educación, va hacia la formación de usuarios. Es decir, también de ahí maneja otro marco teórico que es la formación. Y aquí vemos el gran interés, el gran enfoque humanista que él siempre tuvo. Y la evolución en tan pocos años fue pasando de un tema como es la satisfacción, se da cuenta que para que haya satisfacción hay que utilizar recursos. Entonces habla de educación y después formación. Quiero aquí acotar la diferencia que existe entre educación de usuarios y formación, porque educación, él lo veíamos porque tuve la fortuna de trabajar este proyecto de investigación de formación de usuarios conjuntamente. Fue allí que por eso, pues anécdotas, no, bueno, ¿qué les puedo decir? Por eso omití la respuesta de anécdotas, me pongo muy sensible. Entonces, formación de usuarios, él ya ve desde hace 30 años, fíjense ustedes en el aspecto de investigación, qué importante es lo que él hace. Habla, hace investigación interdisciplinaria. Para abordar la formación de usuarios, se allega de marcos teóricos, de la filosofía, de la psicología, del aprendizaje y de la pedagogía, y genera un concepto de formación de usuarios que implica tres elementos muy importantes. Uno, lo ve como un conjunto de actividades pedagógicas. Dos, diferencia lo que es el proceso de educación contra el proceso de formación. Estaba yo en que la educación es más un proceso unidireccional. El profesional de la información decide qué le da al usuario, y en tanto ya la formación es más que el sujeto se da cuenta que tiene una brecha de conocimientos y entonces busca que llenara esa brecha de conocimientos. De tal manera que son otras maneras de hacer estrategias o programas del uso efectivo de información, y esta ya fue a través de toda su vida profesional lo que lo marcó. Y regreso, los tres elementos de su concepto de formación de usuarios. Uno, conjunto de actividades pedagógicas. Dos, la diferencia entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y tres, que debe solucionar los problemas de los sujetos. Es decir, si no sabemos ellos qué necesitan, como profesionales, no hay que meter maniqueísmos. Es que los profesionales, además de enseñar, tendríamos que estar interesados porque los sujetos aprendan. Luego, ¿qué más hace él? Él, después de estos tres proyectos, refiriéndome a lo que nos comentas de la teoría y la práctica, él sigue, él sigue trabajando en lo que es la investigación, porque antes de, fíjense lo que es la vida, hace tres meses me contactaron de la Universidad Autónoma de Ciudad, fíjense nada más, de la Universidad Autónoma de California Azul, para que dictaminara su último manuscrito, que espero que lo publiquen, que se llamaba La Biblioteca Universitaria, los servicios y su evaluación. Es decir, seguía vigente en esta intención intelectual de producir conocimiento nuevo. Es decir, bueno, pues con esto que he reseñado brevemente, porque hay mucho más, se notan las aportaciones en el área de usuarios, y sobre todo para las bibliotecas de instituciones de educación superior. Y como fusionaste lo de la teoría y la práctica, lo abordo brevemente para que mis colegas puedan hablar. Él, afortunadamente, además, también tuvo ese don académico de que todos le creyéramos que era teórico y que era práctico. Y digo, todos le creyéramos porque, bueno, los que nos dedicamos a la investigación a veces nos meten en la casilla de teóricos, y bueno, los profesionales podrían pensar que no nos metemos en un contexto real de la profesión. Y los que son profesionales a veces por su propia actividad cotidiana no tienen esta posibilidad de registrar sus logros y de publicar. Él pudo, a partir de que estuvo en el centro, y después lo mandan llamar, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a que se haga cargo de las bibliotecas, pudo cerrar este círculo que para muchos no es fácil de transitar de lo teórico hacia lo práctico. Y esto, pues, hace que todo lo que estudió sobre satisfacción y formación lo llevara al campo profesional. ¿Y por qué digo que logró hacerlo? Porque era reconocido en la área de la investigación. Nosotros en el ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información siempre fue muy reconocido. De hecho, él desde el principio que se crea el Seminario de Investigación, Información y Sociedad, que dirige la doctora Estela Morales Campos y el doctor Jaime Ríos Ortega, lo invitan a formar parte de este seminario y siempre y siempre estuvo participando y generando nuevo conocimiento. Tanto es así que él estaba invitado para el pasado coloquio que tuvimos, nuestro 38 coloquio de investigación, en un conversatorio titulado Desinformación, Bibliotecas y Usuarios. Perdón, es algo. Muchas gracias, doctora Hernández. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Isabel Espinosa, que ya está con nosotros. Isabel, para resumirte, estamos en la primer pregunta que les mandé anticipadamente, donde la voy a repetir para que tú nos puedas dar tu respuesta. El doctor Verdugo mostró preocupación por las bibliotecas de las universidades públicas de este país. Uno de los temas que trató con mucha frecuencia fue la formación de usuarios y la satisfacción de necesidades, incluso su tesis doctoral versa sobre este tema. ¿Podrías comentarnos, desde tu punto de vista, cuáles fueron las aportaciones del doctor Verdugo sobre este tema y si estas han tenido impacto en el trabajo bibliotecario de las universidades públicas? Y si es importante que los profesionales se involucren tanto en la teoría como en la práctica de estos aspectos. Por favor, adelante, Isabel. Buenos días, Rosenda, buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí y hablar del doctor José Alfredo Verdugo. Espero no me gane el sentimiento porque para mí fue un gran amigo y yo creo que varias de ustedes están igual que yo, ¿verdad? Pero me voy a referir a lo que tú comentas. Y yo pienso que su constante participación en la red BIN, que significa Red de Teleinformática y Bibliotecas del Noroeste, es perteneciente a las regiones establecidas por la NUYES con el COMPACIES, también como director de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y yo, como resultado, que él presentara su tesis para obtener el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutese en Madrid, España, la medición de la satisfacción de usuarios como indicador de calidad en los sistemas bibliotecarios, el caso de las universidades públicas del noroeste de México, y se ganó la mención honorífica cum laude, plantín quiere decir con alabanza. Esto es muy significativo, ya que la UTU o en otro país, lo que yo considero es más meritorio, sirve de ejemplo a nuestros futuros doctorados del área de bibliotecología en cuanto a los resultados obtenidos de esta investigación. Son muy importantes para considerar en la práctica y la teoría de la satisfacción de los usuarios al utilizar los servicios bibliotecarios en las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, para poder crear nuevos servicios que cubran las necesidades de información de los usuarios en estas instituciones. Yo considero que es una gran aportación. Ojalá, qué bueno que está la doctora Patricia Hernández, para que se considere y a lo mejor se haga una publicación de esta tesis, ya que es muy, muy importante los resultados y sirve tanto en teoría como en práctica. Yo considero que las dos van de la mano y que no se puede dejar una de otra. Debemos de hacer teoría precisamente para poner todos esos conocimientos en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Otro de los aspectos que captaban la atención del doctor Verdugo eran los aspectos normativos. Fue activo participante tanto en la actualización de normas administrativas y de servicios para bibliotecas dentro del COMPAP-IES, tales como la guía para el descarte en las instituciones de educación superior, el reglamento de préstamo interbibliotecario y suministro de documentos, los diagnósticos de los cuales el maestro Vázquez ya nos platicó, que realizó las normas para las bibliotecas de educación superior e investigación, en las que el maestro Vázquez también ha colaborado, y que son utilizadas por muchas instituciones y no solamente en México, también en otros lugares de América Latina. También estaba comprometido con el tema legislativo. Participó en varias ocasiones, no solamente en su estado donde logró que se hiciera una ley al respecto de las bibliotecas, sino a nivel nacional. Él participó en una comisión que fue formada por las tres asociaciones que están presentes aquí para la revisión de la Ley General de Bibliotecas. Fue un actor muy propositivo, de hecho, él lideró la comisión de redacción de la propuesta en la que tuve el honor de participar con él. Bueno, mi pregunta es, ustedes, ¿cuáles consideran que debe ser el papel del profesional bibliotecario en la generación de leyes, normas y reglamentos a nivel nacional? Vamos a empezar ahora, si me lo permiten, en orden inverso. Vamos primero con la licenciada Isabel Espinoza. Adelante. Muchas gracias, Rosenda. Mira, el doctor José Alfredo Verdugo Sánchez, en los últimos diez años, buscó siempre la comunicación con la NUYES en el fin de que esta institución liderara los siguientes trabajos. Agnóstico de las bibliotecas de las instituciones de educación superior e investigación afiliadas al COMPACIES en 1993 a 2013 y el reglamento de préstamo interbibliotecario y suministro de documentos, ya que el doctor Verdugo Sánchez estuvo siempre convencido de que este último documento podría sustituir reglamento de normas y código de préstamo interbibliotecario la BIESI, Asociación de Bibliotecarios e Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación. Las cuales fueron publicadas en 1976, por lo que era necesario, por supuesto, una actualización. Puedo mencionar que yo dirigí un informe académico en el proceso de préstamo interbibliotecario de la Biblioteca Dr. Manuel de Jesús Álvarez Campos de la Universidad La Saiki, presentada por Fernando López Úñiga en el 2017, en donde una de las conclusiones era varias de las instituciones de educación superior públicas y privadas que tenían el convenio de préstamo interbibliotecario con la Universidad La Saiki, utilizaban ese reglamento para normar el préstamo interbibliotecario. Por supuesto que es muy importante que nosotros como bibliotecólogos nos adentremos a este problema, a este proceso de normatividad y legislación. Aquí yo veo, en realidad, fue una aportación muy grande esto del préstamo interbibliotecario que quería que se editara con la NUYES para que tuviera un mayor peso en el sentido de involucrar a todas las CIEs y no solamente las CIEs públicas, sino también las privadas. Yo siento que esto fue una gran aportación, un gran acierto. Y esto nos deja ver, José Alfredo Verdugo Sánchez tenía una visión grande, hacia arriba, hacia lo mejor, hacia que nosotros como bibliotecólogos mexicanos respondiéramos a todos estos problemas y todas estas iniciativas de reglamentos y leches. Gracias. Gracias, Isabel. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Hernández. Muy bien, gracias. Quedé en medio, con lo cual vuelvo a hablar en medio. Muchas gracias. Quiero nada más redondear la idea de lo de la teoría y la práctica y sus aportaciones. Hay algo muy importante en todas las disciplinas y en todas las profesiones, que son las comunidades epistémicas. Y creo que si alguien logró que conformáramos una comunidad epistémica fue José Alfredo Verdugo. Las comunidades epistémicas lo que dan son identidad o esencia. Y él lo logró porque conjuntaba conocimientos, conjuntaba profesiones y esto, lo último que nos estás preguntando, conjuntaba normatividad. Esto es lo que conforma una comunidad epistémica y creo que eso fue siempre una de las, de lo que más le interesaba a él, que estuviésemos todos en armonía, que tuviésemos una misma visión del mundo, de nuestro mundo disciplinario y de nuestro hacer cotidiano. Él siempre, su hacer y su pensar fue teórico práctico. Y justamente epistémico, tratar de conjuntarnos todas las voluntades. Ahora, ¿cuál es el papel que nosotros como profesionales debemos tener? Pues preponderante. Aquí si no hay vuelta de hoja, él nos lo demostró. Él demostró que teníamos que estar presentes, él mandaba oficios, mandaba documentos, se separaba en donde lo quisieran escuchar para decir nosotros como profesionales, como estudiosos de la información, tenemos que hacer nuestras normas. Y esto, si bien en México ha estado funcionando, se han generado, ya nos las dijo Isabel, ya también nos las dijo algunas, Juan Ángel, tú misma. La situación es que creo que tenemos que ahora, en este momento, más que generarlas, tenemos que hacer que se apliquen. O sea, yo creo que ese es un seguimiento que tendremos que hacer en realidad. Si nos fijamos en otros países, voy a hablar del área de alfabetización informativa, en otros países, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, allí se han generado normas, pero lo primero que han hecho son estos diagnósticos, los diagnósticos de acuerdo con ciertas comunidades y ciertos problemas y fenómenos, y a partir de estos diagnósticos se generan las normas, pero no se queda ahí, las aplican. O sea, yo digo que se tiene que hacer un estudio de usuarios, yo a la, esta asociación de bibliotecarios o de bibliotecas de Estados Unidos, y lo hacen. Todas las universidades hacen, de acuerdo con un instrumento, el diagnóstico y luego generan el resultado, generan la norma y luego las aplican, todas estas normas que se tienen producto de la ALA y de algunos otros niveles, y que se han aplicado en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países, desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado. Es decir, sí tenemos que incidir, pero tenemos que hacer un seguimiento de esto, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de la Ley General de Bibliotecas, pues tendríamos que ver que esos cambios se hagan ir y pararnos como él hacía y mandar cartas. Yo me acuerdo mucho que siempre que había un cambio de directivo en alguna biblioteca importante, todas son importantes, pero mediáticamente que conste, mediáticamente como la Vasconcelos o alguna otra, él era el primero que, ¿quién está allí? ¿Por qué está allí? Y trataba de que nosotros, como profesionales, tuviésemos visibilidad social. Finalmente una norma aceptada y redactada, lo que permite es que tengamos visibilidad y presencia social. Entonces creo que es muy importante, pero tan importante que tenemos que hacer un seguimiento, y algo que es muy bueno y que él siempre lo propuso, fue la unión de las asociaciones, que afortunadamente logró verlas, logró verlas que la AMBAC, el COMPABIES, el CNB estuviesen juntos y miren tanto que estamos en este homenaje para él, el reconocimiento de hacer esto. Y claro, entre más unidos estemos, más problemáticas encontremos y normatividades generemos y fraternalmente le digamos a la sociedad, nos queremos bien, nos queremos bien. Entonces, como gremio, como investigadores, vamos a poder seguir trabajando en normatividad. Pero sí, muy importante el papel de nosotros y muy importante el papel que tuvo José Alfredo allí en esto de la normatividad. Gracias, doctor Hernández. Por favor, maestro Vázquez. Respecto a ello, igual te digo en dos partes. La primera de ellas es en la cuestión de las normas. Precisamente en razón de obtener indicadores que nos permitiesen evaluar las bibliotecas desde una perspectiva y un autodiagnóstico para ver cómo estábamos, y se dio la tarea de comunitar unos profesionales para poder deslumbrar, hacer esas normas. ¿Cómo aconteció esto? Bien, ya con todas las normas de Aviesi, están a partir de 1976. Sin embargo, consta de ocho categorías para este tiempo. Pero al ver el desarrollo que se ha propiciado, se tomó en consideración para poder elaborar estas normas con una idea a partir del 2009, de poder ejecutarlo. Y esto hizo hacer un trabajo que precisamente una consultora que me está viendo, la maestra Rosenda, nos apoyó para hacer, basado en esta teoría de la norma, para poder realizar esos trabajos. Y comentábamos sobre esto. Incluso en el 2010, la maestra Rosenda partió, lo expuso de una reunión nacional para que viéramos de esta manera. Sin embargo, se empezó a concretar, hasta el 2012, esta edición. Sin embargo, hubo un trabajo que fue liderado precisamente por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, allá en La Paz. Y ahí concurrimos esta comisión, que estuvo integrada por el maestro Sergio López Ruelas, por la maestra Andalina Moya Grijalva, Diana González Ortega, el maestro Verdugo y el suscrito. Desde entonces, tuvimos la anfitrionía del doctor Dante Salgado, en ese entonces secretario académico y ahora rector de la universidad, quien dio las facilidades para que hiciéramos este trabajo, esta comisión técnica. De esta forma, se empezó a documentar la integración de este compendio de actualización de las normas bajo una perspectiva en la cual incluso lo mandamos a los directivos para que dieran su opinión de qué forma lo íbamos a realizar. Pero, ¿por qué son importantes estas normas? Precisamente, una razón que le comentaba el maestro Verdugo es que los organismos evaluadores, ya sean los comités interinstitucionales para evaluar la educación superior o el COPAES, el Consejo para Evaluar la Educación Superior, ellos evaluaban a través de las normas de AVIESI, así lo indicaban estos parámetros para medición. Sin embargo, esto impulsó a que esta creación de esas normas se realizara. Pero, ¿qué hacer para que las autoridades lo conocieran? Se hicieron unas gestiones para poder participar en una reunión del COPA en el 2015. De esta manera, participó el doctor Sergio López Ruelas y en ese entonces el maestro Verdugo como vicepresidente del Consejo. y acudió a esta reunión del COPA e incluso realizó un documento muy sencillo donde le daba a conocer a los rectores este documento de las normas que este juez se les entregó para realizarlo y no conformes con ello todavía se les dio una guía metodológica para que pudiéramos completarla. de ahí que las normas al momento de ejecutarlas y gusto dar que se realicen. Sin embargo, yo considero que hay un área de oportunidad importante de actualización. ¿Por qué lo digo? Porque en esas normas no hay aspectos de sanidad para estos tiempos. No hay excepto las cuestiones contra incendios. pero precisamente uno de los trabajos en los que concurrimos fue en los seminarios para construcción de bibliotecas de archivos que en ese entonces lo delegaba la doctora Cecilia Mireles ahora actual directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de San Luis Potosí para poder hacer en ese evento una serie de aportaciones que nos dieran lugar al cómo atender cuando sean inundaciones cuando sean terremotos cuando sean cuestiones eléctricas cuando sean incendios ¿de qué manera podemos normar medidas preventivas para las bibliotecas para que no les afecte de esta manera? Veamos ahora las inundaciones de Tabasco que hace unos años se propiciaron y ahora ya cambiaron nuevamente el curso de los ríos y vuelven a afectar nuevamente al Estado entonces eso debe de ser un área de oportunidad para poder realizar y obviamente las cuestiones de sanidad que se llevan en efecto esa es una parte la otra parte es cuando se hace el aspecto legislativo o sea ¿de qué manera impulsarlo? para ello el doctor Verdugo incluso invitó a los compañeros a que asistéramos a la Cámara de Diputados para poder asistir de esa manera a poder hacer presencia de los bibliotecarios en este sentido así nació la siguiente participación que fue en la Cámara de Senadores donde acudimos como parte del Consejo Nacional para participarlo y en ese entonces me invitó a que diera una conferencia y fue dada a través de tipos de bibliotecas que se puede googlear y está a la vista para quien lo quiera en ese trabajo se logró documentar cuántas universidades tenían una ley de bibliotecas estatal y identificamos decía el maestro Verdugo que algunos lo tomaban como reglamento de bibliotecas no impulsar una ley general de bibliotecas esto es no hay leyes para bibliotecas escolares para bibliotecas especializadas para bibliotecas generales para bibliotecas es una ley general de bibliotecas donde concurren elementos que podrían legislarse de esta manera ahora en estos tiempos son tan importantes ya lo que está el programa nacional de lectura ya no basta tener todo ello sino impulsar a través de la ley general de bibliotecas estas leyes que permitan obtener una mejor manera de ejercer el estado de derecho en ese sentido para las bibliotecas del país muchas gracias José Ángel yo me voy a permitir nada más hablar muy brevemente yo colaboré con el doctor Verdugo cuando las tres asociaciones nos juntamos para hacer lo que llamamos armonización legislativa hicimos un análisis de la ley general de bibliotecas la trabajamos a muchísimo detalle en la comisión que me tocó participar dirigida por el doctor Verdugo que teníamos a nuestro cargo un análisis y una redacción de propuestas estuvo también Sergio López Ruelas Jorge Tlatelpa representantes de las tres asociaciones que trabajamos en conjunto una de las cosas muy importantes para trabajar con la normatividad es la visión sistémica hay que ver todos los aspectos y como dice José Ángel no quedarnos en reglamentos pero también es muy importante lo que señala la doctora Hernández la normatividad nos da fuerza nos da visibilidad nos da presencia y irnos de la ley hacia los reglamentos y normas internas es importante pero también hay que ir del análisis de lo que sucede en las instituciones hacia lo general hacia las normas estatales y federales y esto lo tenía muy claro el doctor Verdugo y perdón por andar dando opiniones cuando les tocan a ustedes pero vamos con la siguiente pregunta como ya hemos mencionado el doctor Verdugo fue un participante activo de las asociaciones yo personalmente voy a decir que cuando él era presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios dio promovió un curso sobre la teoría de sistemas que me atrapó y eso me ha ayudado en mucho en mi formación profesional y son de las cosas que le agradezco fue muy activo en el Colegio Nacional de Bibliotecarios en Compap y es por supuesto que está su mano ahí y también fue un miembro activo de AMBAC yo yo les pregunto a ustedes en el conocimiento que tuvieron con él en el trato que tuvieron con él ustedes saben por qué el doctor Verdugo concedía tanta importancia a las asociaciones y desde su punto de vista cuál es la utilidad que tiene el hecho de que trabajemos dentro de estas asociaciones voy a pedir ahora que empiece la doctora Hernández muchas gracias Rosenda y sí fíjate que cuando nos mandaste esa pregunta yo me quedé dije caramba tanto que platiqué con él tanto que debatíamos y nos peleábamos y nunca le pregunté oye tú por qué eres tan fan de las asociaciones por qué te interesa tanto trabajar así es que la respuesta va a ser de pura inferencia del trato con él yo creo que para él las asociaciones eran un espacio en el que se ubicaban todos los profesionales nos ubicábamos con un montón de ideas pero que además él proponía que dentro de estas asociaciones como espacios fuésemos discutiramos o sea que discutiramos para llegar eventualmente a consensos y poder delimitar algunos procesos las normas que ya hablamos pero siempre de manera consensuada la verdad es que para él las asociaciones y el unificar criterios era algo que le interesaba mucho y sobre todo por esto que ya comenté la visibilización o sea qué mejor manera se escuchan por ejemplo la asociación de los ingenieros civiles hay una asociación muy importante los ingenieros civiles que además es representativa a nivel nacional yo creo que eso quería y siempre peleo por eso para que nos uniéramos y tuviésemos trabajo como en espacios que a lo mejor en este momento no tenemos por ejemplo la firma de convenios o contratos colectivos en donde se describen los puestos de bibliotecario los puestos de jefe de biblioteca pues que tuviésemos nosotros injerencia allí yo voy a hablar de lo que viví yo las asociaciones creo que nunca había participado cuando él me invita porque esta vicepresidencia es justamente durante su consejo directivo cuando él me invita a participar era porque justo trabajábamos entonces todavía mucho con lo del proyecto y yo le dije ay no bueno es chamba porque además todos los que estamos en asociaciones sabemos que es absolutamente honorario nuestro trabajo no nos dan un peso y eso era lo más sorprendente de él que él no le importaba él trabajaba además de lo que hacía le importaba hacer esto entonces cuando me invita a trabajar es cuando me doy cuenta de la importancia de las asociaciones es que él emanaba esta intención de unificarnos de unirnos y recuerdo mucho que cuando las primeras reuniones que teníamos a veces había allí un poco de discordancia pero lo lograba siempre lograba que todos nos lleváramos bien que trabajáramos que cada uno dentro de sus funciones aportáramos a objetivos además yo creo que también una asociación lo que importa es el plan de trabajo que se plantean es decir este plan de trabajo tiene que afectar no solamente a este consejo directivo esta mesa directiva sino tiene que ir hacia el objetivo la misión y visión de las asociaciones y eso él lo tenía muy claro a mí me tocó presidir esta comisión de educación investigación y servicio social pues la reactivamos muchos no digo que otros no pero en esa época de verdad logró tuvimos reuniones Isabel tú te acordarás reuniones con los directores de las escuelas nos reunimos en San Luis Potosí y logramos que estuvieran todos o la gran mayoría para hablar lo que tenemos siempre hablando es nuestra identidad ¿cómo nos vamos a llamar? afortunadamente en ese momento algo salió pero después tuvimos una en esta comisión al interior de la comisión invitamos a participar a César que estaba en el colegio de bibliotecología a Merizanda que estaba en la en la Universidad Autónoma del Estado de México como coordinadora de la licenciatura y a la coordinadora en ese momento de la licenciatura de la EMBA y logramos hacer una una llegar a consenso en cuanto a los núcleos más importantes de las carreras y todo eso o sea él también hizo los dos coloquios de lo que le tocó y no lo dejaba en el plano de miren vamos a discutir platicarnos echamos un café y unas galletas quería publicar esta beta de investigador esta beta de investigador la llevó toda su vida él no era vamos a platicar y vamos a sentarnos aquí no vamos a publicar siempre con sus socios que les decía a sus socios ya no me acuerdo el nombre estoy como atarantada pero siempre con Norma que está aquí Olga y había que publicarlo a ver no se queda en el dicho y creo que eso fue algo muy importante que él hizo promover al interior insisto ya en otros momentos se había hecho pero yo quiero enfatizar lo que hicimos durante su su paso por el como presidente del consejo consejo directivo cuando yo estuve y publicamos hay allí como dos, tres, cuatro cositas que hicimos y la verdad es que esto es muy importante hay coloquios hay reuniones pero que haya evidencia registrada entonces yo creo que eso era lo que a él le importaba mucho el que las asociaciones tuviesen presencia el que fuese un espacio de discusión diagonal diálogo o sea que no se quedara en la discusión sino que hubiese un diálogo una confrontación de ideas pero un llegar a un puerto y toda vez que llegamos publicarlo que se vea el barquito de cómo llegamos al puerto entonces creo que no la sé la respuesta no la sé de cierto diríamos diría José Emilio Pacheco pero la verdad es que yo creo que es por allí ellos dos ya desde las asociaciones nos dirán más cosas gracias Rosenda por la pregunta gracias doctora Hernández por favor licenciada Espinosa adelante sí este yo pienso que una de las grandes aportaciones del doctor José Alfredo Verdugo fue plantear problemas en las este en los foros de los diferentes asociaciones AMBA CNB para resolver problemas actuales de la bibliotecología y el caso en particular fue quisiera ahondar un poco su participación en AMBA fue socio de 1980 hasta el 2020 en que falleció primero que nada considero que al doctor Verdugo Sánchez le gustaba participar en las asociaciones para poder proponer temas relevantes sobre los problemas reales a resolver en el ámbito bibliotecológico como su participación siendo presidenta de la AMBA la maestra suria peniche Sánchez McGregor en las 22 jornadas mexicanas de biblioteconomía llevadas a cabo en Mérida yucatán en el año de 1992 en donde presentó la ponencia los diplomados en bibliotecología en México análisis y recomendaciones este trabajo llevaba como propósito resolver el problema de que en esa época los servicios bibliotecarios de las instituciones de educación superior estaban en manos de personal con estudios en otras áreas y estaba y era necesario tuvieran un documento que los vinculara al trabajo que ellos venían realizando y que los actualizara en el área de bibliotecología también por ejemplo otra otra este presencia de él fue la organización del segundo congreso nacional de bibliotecarios siendo él presidente del CNB llevada a cabo en La Paz Baja California Sur en el 2007 donde el producto fue las memorias sobre la importancia de la acreditación y certificación en el desarrollo de los de la profesión bibliotecaria en donde una de las aspiraciones en primera estancia era encontrar un organismo que certificara y acreditara la carrera de bibliotecología ustedes se acordarán del COPAES ¿no? esto fue tan tan sonado en nuestro ámbito bibliotecológico así como que el CNB fuera el órgano que la certificara y acreditara o sea él planteaba problemas reales de nuestra época lo que estaba sucediendo y y los ponía de manifiesto ya sea con una ponencia ya sea con un congreso etcétera etcétera pero él estaba muy al pendiente de los problemas reales y actuales en cada época nuestra vida es nuestra disciplina después también participó en la en la comisión adopte nomartividad y legislación y se presentó con miembros de la AMBAS en EVA y con la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores con el fin de buscar modificaciones a la Ley General de Bibliotecas una de las consolidaciones de su participación en la AMBAS en EVA y con PAIS fue la normatividad y legislación es que el doctor Verdugo Sánchez a raíz de su propuesta logra la aprobación ante el H Congreso del Estado de Baja California Sur de la Ley de Bibliotecas de ese Estado el 6 de septiembre del 2015 en el cuerpo de la ley se resaltan los propósitos de prestar servicios bibliotecarios mediante diversos medios para cubrir las necesidades de las personas y grupos en materia de educación información y desarrollo así como brindar acceso al conocimiento a la información y al trabajo intelectual por medio de una serie de recursos y servicios lo cito no es mío quiero citar lo que dijeron después en una entrevista al doctor al respecto de la ley de la aprobación de la ley del Estado de Bibliotecas en en la Paz Baja California en Baja California Sur el doctor Verdugo actualmente ostenta el cargo de presidente del COMP y es esta ley es el producto del trabajo de muchos bibliotecarios han asumido su responsabilidad con la comunidad saben que el conocimiento es el insumo más importante para el desarrollo fíjense qué importante qué visión tenía el doctor que nos dio tanto a la bibliotecología que logró en su estado tener una ley de bibliotecas el doctor Verdugo Sánchez también formó parte de la comisión para el ustedes ya lo han dicho para el análisis redacción y cabeldeo la ley general de bibliotecas tuvo su origen en la reunión sostenida con la comisión de bibliotecas y asuntos y de viales del senado de la república presidida por el senador Eugenio Guadalupe Gobea Arcos el 13 de marzo del 2007 después se reúne con miembros de la AMBAE en abril de ese mismo año en la universidad autónoma de Baja California Sur con el fin de concretar la propuesta de la nueva ley general de bibliotecas un constante trabajo del doctor hacia la ley general de bibliotecas él se esforzó duraron 18 meses interrumpidos trabajando en reuniones en La Paz en reuniones en México en otros en otros estados con el fin consolidar y que la ley general de bibliotecas tuviera sustento de la realidad que estaba pasando a través de las asociaciones yo pienso que esa es su mayor aportación muchas gracias sí yo creo que una de las cosas importantes que aquí nos está comentando la licenciada Espinosa Becerril es que a través de las asociaciones él da fuerza a la voz de los profesionales y de los bibliotecarios todos que trabajan en estas bibliotecas públicas universitarias y de todo tipo doy la palabra al maestro Vázquez antes de eso quiero saludar a los que nos están siguiendo por YouTube especialmente y gracias por sus comentarios a nuestras colegas Diana González Guadalupe Vega y Lourdes Feria compartimos los comentarios que hacen respecto a nuestro colega el doctor Verdugo con todo el respeto y las muestras de cariño que ellas nos están transmitiendo a través de sus mensajes por favor Juan Ángel adelante bien yo considero que una esencia que tenía el maestro es el ser gregario por naturaleza el conjuntar a diversas personalidades con diversos puntos de vista diversos enfoques no es algo sencillo sin embargo el hecho de lograr conjuntarlo como diría en su pese la doctora Diana González se indica cofradías nosotros tenemos una serie de cofradías en el caso de bibliotecarios en ese sentido podemos ver que el estar en Lambat como tal pero también estar en el CNB donde uno de los distintivos que impulsó fue el código de ética que está expuesto en el colegio nacional de bibliotecarios donde tuve la distinción de cuando fue primer presidente de invitarme a organizar el archivo justamente con Leticia Limón el archivo del CNB decía que estaba un poco desordenado bajo tu perspicaz perspectiva sin embargo logramos ordenar ese archivo para poder dar una de las bases para juntar a esta asociación sin embargo los trabajos que más se han realizado es en el sentido en el seno del consejo nacional cuál es la mejor evidencia de su interés de ellos es precisamente una de las reuniones que se hicieron en La Paz fue hasta el 2002 y promover la vedalla al mérito bibliotecario que incluso él también fue distinguido como tal y hubo otra reunión realizada en el 2012 ahí precisamente en La Paz siendo propiamente en los barriles donde fue escenificado esta reunión y ahí se impartieron las diversas publicaciones que se dieron a través del consejo nacional una parte interesante de todo ello es su papel de editor cómo impulsar las publicaciones que actualmente se encuentran en línea y hacerlo una parte interesante y sobre todo algo que habíamos comentado mucho es el formar la historia del Compact y de esta manera logramos conjuntar una semblanza histórica del Compact en tres elementos esenciales para poder dar hasta el último un estigma de asociación esto hizo que su papel dentro del seno del Compact fue de un liderazgo neto para poder realizar acciones que redundaran en beneficios interinstitucionales y promover incluso una parte interesante que fue el estatuto del Compact mismo que hubo cambios sustanciales de ser una figura del vicepresidente del presidente ahora es a través de planillas eso hizo que se cambiara para hacerlo más funcional y tuviera un papel más de gestión por eso es importante este cambio que se dio hasta el interior de los estatutos y obviamente contar con elementos jurídicos para ello recuerdo Carlos Cotatoyes fue quien le ayudó a hacer todo ese tipo de elementos para dar ese marco legal que deben de tener estos documentos esto hizo ver que el estar él bajo esa égida de de liderar grupos propició por ejemplo que ante este hecho de la pandemia trabajase con profesionales como la maestra Micaela Chávez Villa la doctora Anuaria Salazar Vázquez y el maestro Alfredo Abandaño Arenasa para conjuntar un decálogo que hiciera frente a la pandemia incluso él mismo al momento de hacer este decálogo le comentaba que bueno y cómo vamos a participar para ello al interior de nuestras instituciones dialogando con él le permitió ver su trabajo que hizo para las bibliotecas de la Universidad de Baja California Sur y ahí vi que el factor humano para él fue interesante porque él veía más hacia la operatividad de los trabajadores y de qué manera iban a tomar medidas preventivas para el regreso a esta normalidad esto hizo que reflexionara uno también y me motivó a realizar el plan de seguridad para las bibliotecas de la Universidad Autónoma del Carmen que están conjuntadas a través de estas directrices para ello hicimos un punto importante que son las capacitaciones al personal a través de los webinarios que se hicieron también lograr un diagnóstico de salud del personal bibliotecario para ver cómo andábamos y sobre todo él realizaron un cuadro comparativo entre la red de bibliotecas de España el CNB el decálogo que ellos propiciaron y lo que se formuló a través del Compact IES estos elementos permitieron tener un documento que beneficiara a todos ellos esto obviamente hace ver el interés que tenía el doctor Verdugo para desarrollar documentos que dejaran un legado ineludible como parte de la consulta para poder ejecutar estas acciones de tal manera que el Compact IES en estas tres reuniones que se dieron bajo su conducción fue un elemento sustancial y obviamente su participación al interior de las asociaciones y sobre todo al seno del Compact fue de vital importancia para poder obtener este enfoque panorámico de cómo veía él ser gregario de poder conjuntar ideologías y pensamientos diferentes pero con una solución bajo un fin común que es el beneficio de los estudiantes el beneficio de los investigadores y sobre todo el personal bibliotecario considero que el hecho de estar al frente de una ofradía como es el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios deja una huella indeleble para poder conjuntar y seguir realizando los trabajos que están ahí incluso en una carta póstuma que él hace posteriormente a la última reunión él manifiesta la importancia y el interés de dar esa consolidación jurídica a la asociación y propiciar que haya elementos para poder él veía algo para hacer un organismo certificador al Compact sin embargo hay que tomar una forma más cauta para hacerlo para poder obtener un grado de esta naturaleza el hecho de estar en el Consejo Nacional permitió que para mí fuera un modelo así también yo quiero dejar constancia también que el iniciador de todos sus elementos fue el nuestro Alberto Arellano Rodríguez de la Universidad Autónoma de Yucatán quien conjuntamente con él hacían ese tipo de trabajos de conjuntar pero a lo más importante al final todavía estaban trabajando la situación de las bibliotecas a nivel nacional y ambos dos entes peninsulares la península de Baja California y la península de Coyetán estaban trabajando para conjuntar hacia el centro de México un elemento que nos permitía tener un diagnóstico con una situación muy peculiar creo que fue cuando se hizo el diagnóstico regional de bibliotecas el que el tomar un interés de saber el estado que guardan los institutos tecnológicos por ejemplo en ese diagnóstico de 16 institutos tecnológicos de la región sur sureste ahí detectamos únicamente dos tenían un sitio web para su centro de información ¿qué hace pensar esto? que era importante diagnosticarles y cuáles eran los elementos a seguir por ello al inicio comentaba que casi uno se convierte en un médico del alma esto es a las bibliotecas porque diagnosticamos este tipo de situaciones y uno interesante fue el diagnóstico que se le hizo al sistema de biblioteca de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en ese tiempo nos invitó la doctora Gloria Trigos y ahora bajo la gran conducción de Beatriz que hace ver que ella aplicó estos elementos que estuvimos revisando estuvimos trabajando conjuntamente con Miguel Morales que nos ayudó a conjuntar y fuimos in situ a Ciudad Victoria que en ese momento estaban acantonados ahí los policías y hasta Miedit y los da uno sin embargo el hecho de poder estar en el lugar para poder obtener los datos fidedignos y de qué manera podemos solventar esta situación de hecho que el hecho del estigma de un ser gregario permite obtener un eficaz elemento hacia el factor humano cuál es la figura del hombre que pertenece y tiene una visión que permitiría posicionar al Consejo Nacional en el contexto de las demás asociaciones para promover una cultura de la información y sobre todo una cultura de la evaluación que permita que las bibliotecas en México lleguen a los estándaros de calidad que él siempre persiguió para ello no hay nada mejor que el ejemplo mismo que él dio en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Bancalifornia Sur en el momento mismo que certifica todos los servicios bajo el sistema de gestión de calidad y además le digo maestro si usted ya hizo todo esto quiero la evidencia de las fotografías de la biblioteca que está ahí y si la vemos ahora cómo se transformó para la atención de los usuarios se ve de manera indiscutible la mano del maestro Berrugo para realizar estas acciones de ahí su estigma de un ser gregario basado hacia el factor humano muchas gracias Juan Ángel voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Hernández que quiere completar su respuesta adelante tu micrófono está cerrado si me di cuenta perdón perdón muchas gracias Rosenda porque la pregunta en dos partes el por qué era aficionado estaba tan interesado en que las asociaciones salieran y la segunda parte que fue la que me causó también un poco de complicación para la respuesta porque cuál es la utilidad de las asociaciones y cuando uno habla de utilidad dice pues qué provecho tengo qué productos me da o sea yo como me inscribo a una asociación pago y qué beneficios tengo en realidad y esto va de la mano de utilidad yo rápidamente les leo porque esto sí sí lo saqué de los sitios de las tres asociaciones que están aquí AMBAC, CNB y Compacties y entonces ¿qué digo? pues que creo que la utilidad está en relación con las funciones misión visión y objetivos que aportan cada una de estas asociaciones y que además los beneficios son a dos niveles y esto pues insisto lo retomo de sus sitios uno a nivel personal porque las asociaciones representan los intereses de sus agremiados en todos los niveles y ámbitos que sean de su competencia ante la sociedad fomentan e impulsan su permanente superación y logran un mayor reconocimiento social y el otro que importa mucho es a nivel social ¿qué hacen las asociaciones por nosotros como sus agremiados? promueven el seguimiento de valores que nos lleven a apoyar a la sociedad para que logre tener una vida digna la sociedad toda digna de calidad y un mayor desarrollo que siempre habla de esto la ONU que vivan en bienestar fomentan la creación y desarrollo de servicios de información adecuados para ellos promueven el uso de bibliotecas unidades o ahora cualquier servicio de información a partir de la pandemia y siempre siempre dentro de un marco de atención equitativa y amable me parece que si a estos a estas elementos que a estas funciones que comento no le encontramos una utilidad a las asociaciones creo que ya nunca se la vamos a encontrar a nada creo que es muy útil es muy importante la función que tienen todas las asociaciones nada más gracias Rosenda yo creo que en los comentarios que nos han dado nuestros panelistas se nota la utilidad de las asociaciones la elaboración de estos documentos que rigen que pueden regir el trabajo bibliotecario la elaboración de diagnósticos el compartir el conocimiento y me voy a permitir comentar bueno mencionar el comentario de Ana Lilian Moya que nos dice aquí en el noreste de México fue un gran líder que supo motivar el trabajo conjunto exactamente las asociaciones nos ayudan a trabajar en conjunto para mejorar como sociedad como individuos como profesionales siguiendo nuestro programa voy a dar espacio para que los panelistas hagan comentarios generales y a mí me gustaría en este momento aunque no había una pregunta sobre el tema que quien fue su alumno José Ángel Vázquez nos hiciera comentarios sobre él como profesional y antes de empezar voy a mencionar el comentario que nos hace la doctora Brenda Cabral que dice como maestro dejó huella en muchas generaciones en especial a la generación 88-91 a la cual yo pertenecí y ella dice que él fue un gran líder yo no tuve la oportunidad de tenerlo como profesor pero sí me gustaría ahora sí Juan Ángel que mencionaras un poquito la labor de José Alfredo como profesor y les pido a las otras dos panelistas si nos pueden hacer algún comentario muy breve al respecto adelante Juan Ángel muchas gracias algo importante yo lo conocí maestro cuando me dio una pregunta sobre la opción la opción técnica del libro y nos dio gracias sobre los encuadernados los encuadernados a la holandesa a la música y debatíamos sobre el sentido incluso recuerdo que estaban los partidos de los Pumas y nos preguntaban que andábamos los tratados de los bolistas le decíamos que íbamos a ir a ver el partido de los Pumas pero le decía que primero la clase y luego el partido que queremos tener pero creo que lo más importante es el hecho de que su liderazgo es un liderazgo compartido en horizontal el ayudar a otros a poder ser líderes la doctora Brenda Cabral de hecho es la presidenta de la FEDAMBAC y fue también alumna también la vicepresidencia la doctora de Guadalupe Vega Díaz pues también ella se venció en nuestra generación de hecho esta generación hizo que varios de nosotros que estuvimos trabajando el hecho de Guadalupe Vega que está en el polvo ahorita y está Carolina Palacios que trabajaron ambas con su tesis y fue una edición del CUIP el documento que trabajaron ellos para impulsar ellos él para que ese trabajo pero también María Teresa Pérez en la biblioteca Alejandro Aura donde tiene una sección de Paro de Oriente para promover la lectura Ángeles López que está ahorita actualmente en la biblioteca de México Ana María Ramírez que tuvo el archivo de Campeche también Leticia Limón que está como el área de publicación exteriores de la investigación especial de la UNAM y Leonor García Urbano que tuvo el sesgo en los estudios de género en una unidad de la UNAM para ahorita Zapata Guerrero que está actualmente en la biblioteca de la Facultad de Química de la Pesca Autiplán y alguien que se me pierde ahí Jiménez Ana María Vargas Tizia Torres Saquel Brito que también hicieron sus trabajos pero hay que olvidar también hay que olvidar también de hecho Pecoria que está actualmente en la biblioteca de la UTN de la Jusco o Juan Manuel Becerril que fue director de la biblioteca Miguel de López Tejada y director de la red de bibliotecas de archivos de la Universidad de México también se nos pierde la cuestión de Guillermo Valdés que estuvo en el INASITE Instituto Nacional de Ciencias Penales y posteriormente que está trabajando en la biblioteca pública de la alcaldía de Tlalpan y Martín Gutiérrez de Olvera que estuvo en el centro de información de Instituto Mexicano de Seguridad Social en el área de administración y trabajó también en el Instituto Nacional de Rehabilitación pero también estuvo a cargo de la sección de la Teca de la Salud en Lambar por tanto ese es el trabajo que lo pongo también Armando Nobles está en el CEPI Musical o Luis Antonio Gómez Gómez que es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Musicales o Ángel Valdés también que es no localizado en un lado o Víctor de la Mora él que se lo pierde también fue Francisco Ángel Salcedo como decíamos coloquialmente pero también hay otros que también no quiero dejar de mencionar los que se van a encontrar con ellos es el hecho de Santa Bermúdez que estuvo trabajando en la Biblioteca del Hospital General o Clementina Pérez que estuvo en la Biblioteca de México Miguel Ángel Rojas ambos también ya pasaron en nuestra vida y están finados ahí el hecho de que él fue un modelo a seguir conjuntamente para poder que nuestra generación de profesionales tuviera un impacto social que estuviera involucrado en ese sentido yo recuerdo alguna ocasión cuando vino a la Biblioteca la Universidad Autónoma del Carmen vino el doctor a un evento él comentaba que lo más importante que tiene que hacer en este caso el área bibliotecas es elevar la calidad de la educación y para ello el doctor fue un artífice de tal elemento para poder desarrollar este tipo de acciones que conllevasen a no solo la formación individual sino a la formación de profesionales de la información que tuvieron un alto impacto social al involucrarse en esta cultura de la información y promover desde esta perspectiva un liderazgo perene que aún está vigente y no se ha ido hoy gracias no sé si tienen ustedes Isabel Patricia algún breve comentario sobre el doctor Verdugo como docente o prefieren que pasemos a una pregunta por ahí por favor Isabel brevemente mira yo pienso que una de las grandes aportaciones del doctor fue cuando él fue secretario académico del colegio de bibliotecología siendo directora del colegio la maestra Aurelia Orozco Aguirre él hizo un magnífico papel y a mí me sorprendió mucho porque no sé si te has dado cuenta que a veces no hay mucha comunicación entre la coordinadora la secretaria con nosotros y yo recuerdo mucho cuando él estaba y yo era profesora del colegio de bibliotecología iba hasta mi aula me llevaba las cosas me decía es que maestra no ha firmado esto es que maestra tenemos esto es que maestra hay estas novedades o sea una relación muy personalizada no sé si lo hacía solamente conmigo o con los demás pero conmigo así era la relación de otra parte él dirigió varias tesis también de bibliotecología en el colegio una de ellas precisamente en donde participó Lúpica fue sinodal de ella o sea que dejó varios varios productos como docente en el colegio de bibliotecología y sí yo quería resaltar esta participación gracias adelante si Rosenda yo brevemente pues no lo tuve como profesor mal haría si casi es más joven que yo pues como entonces lo que sí es un hecho es que era tan buen docente que su tema de investigación fue formación de usuarios fíjense nada más o sea que verdaderamente llevó esta esta idea de la docencia hasta los usuarios que fue lo que más le importó entonces era muy buen docente yo lo vi en acción dando cursos y era muy bueno todos aprendíamos aún cuando no nos estaba tratando de enseñar sino platicando nos transmitía aprendizajes nada más era eso perdón olvidé abrir el micrófono este tenemos algunos comentarios de personas que fueron sus alumnos y que ellos dicen que era un excelente profesional una gran persona que les respetaba que les daba su respeto y que les daba importancia que hacía notar la importancia de la profesión además Guadalupe Vega nos dice además siempre elegante y guapo y voy a decir una cosa que luego me critican por eso pero yo creo que los profesionales también tenemos que tener buena presencia y él siempre la tenía no solamente en su manera de vestir sino en su manera de actuar y su manera de hablar bien voy a pedir a los tres panelistas nos den sus palabras de cierre de esta mesa antes de darle la palabra al profesor Verdugo que nos hace el honor de acompañarnos vamos a empezar entonces vamos a pedirles que sean breves vamos a empezar entonces por Isabel adelante Isabel bueno yo finalmente considero que ha sido un trabajo muy importante el que legó el doctor José Alfredo Verdugo a todos nosotros en normatividad en docencia en documentos etcétera etcétera pero también sí como decías una excelente persona un don de gente siempre nos hacía vernos importantes siempre nos hacía sentirnos importantes en nuestra nuestra profesión era muy importante que ayudaba a la sociedad yo pienso que es algo maravilloso todo el trabajo y la vida del doctor José Alfredo Verdugo y solamente yo quisiera comentarles él quería él me comentó en vida él quería que cuando se jubilara poder formar una biblioteca especializada en bibliotecología ya que él contaba con una significativa colección en el área quería ponerla al servicio de los estudiantes que se interesaran estudiar bibliotecología ya que existía el sistema de educación a distancia a esta licenciatura y también tenía el sueño de que algún día se imparquiera en la Universidad Autónoma de Baja California Sur ojalá se los haya comentado también a su hermano Lorenzo que nos esté escuchando y supongo al doctor Dominguez amigo y compañero inseparable del doctor Verdugo para ver qué se puede hacer al respecto por otra parte a mí me gustaría proponer al Colegio Nacional de Bibliotecarios que se le otorgue al doctor José Alfredo Verdugo Sánchez el reconocimiento de Roberto Agordillo y profesionalismo bibliotecario ya que cumple con los siguientes aspectos haber organizado seminarios cursos y talleres de capacitación cumple todos pero más grandemente estos este haber organizado seminarios cursos y talleres de capacitación y educación continua sobre bibliotecología y estudios de la información tener publicaciones de largo aliento haber colaborado en el desarrollo del CNB así como en asociaciones de bibliotecarios nacionales e internacionales esa sería mi propuesta gracias Isabel muy interesante y aquí el profesor Verdugo la está escuchando ojalá sea posible Patricia por favor ya 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 pues a propósito de justamente lo que acaba de decir Guadalupe en términos de la elegancia ya ven que no puede decir anécdota la voy a decir ahora resulta que cuando hicimos el coloquio allá en Baja California Sur él era muy elegante y pues siempre nos quería ver muy arregladitas y muy monas entonces yo le sugerí oye pero cómo vamos a llegar todas desmelenadas a cuando empiece el coloquio pues nos consiguió una persona que fue a las 7 de la mañana a peinarnos a nuestros cuantos del hotel o sea es decir que no teníamos pretexto para salir desmelenadas él siempre una figura no había manera de no arreglarse y peinarse junto a él entonces digo como anécdota fíjense nada más era todo lo que dijimos académicamente de investigación y profesional más toda esta parte humana para que nos sintiésemos seguras yo también para concluir yo quiero agradecer a Gerardo por la invitación a ti Rosenda las preguntas que nos hiciste fueron muy pertinentes para resaltar todas las cualidades y todo lo que José Alfredo nos dejó y me uno justamente a lo que acaba de decir Isabel Espinosa hasta el apellido te digo que formalita estoy en relación con lo del reconocimiento de que se le pudiese otorgar el reconocimiento Roberto a Gordillo orgullo y profesionalismo bibliotecario porque justamente aquí tengo aquí la exposición de motivos y dice que los bibliotecólogos a quien se les puede dar bibliotecólogos o bibliotecólogas que se distingan en las actividades bibliotecarias y servicios de información así como académicas docentes e investigación a través de las cuales se honre dignifique y dé prestigio a la disciplina bibliotecológica en la República Mexicana yo creo que ya nada más con estas líneas que acabo de decir de lo que es el reconocimiento valdría la pena que se le diera estoy de acuerdo y Isabel retomo lo que dijiste de la publicación de ella yo lo llevaré a mi directora para ver que se pueda publicar la tesis que nos comentaste hace rato y que también no te había contestado muchas gracias solamente eso gracias a todos gracias Patricia por favor Juan Ángel brevemente que es la vida una quimera que es la vida una ilusión que toda la vida es sueño y los sueños sueños son para ello una predilección que tenía con el marcho de Uruguay es que cada año le escribía una calaverita para poder demostrar que la cultura de la muerte en México es algo que los mexicanos nos reímos de ella estamos dentro de ella y vivimos con ella voy a dar lectura a una calaverita que le escribí en 2007 que le escribí hasta 2019 que dice lo siguiente jaleó sin control buena noticia obsesionado pensar con malicia se pelió en el CNB murió el presidente estando distraído pelando el viento ahora está solo en el colegio laborando sin privilegio falleció con un mendrugo reposa el maestro verdugo estacionado en el osario descansa así el bibliotecario ojalá presida ahora el cementerio verdadera fue su muerte escribir normas por suerte recostado así en la poza ungido estilaba su cultura que estipula riendo en su sepultura y oscilante quedó sin ventadura salimos todos llorosos a su entierro acciones que hizo no todo fe hierro la ecropsia que fluyó como rumba cayendo como flores en su tumba hereda desafíos como entuertos entonemos los himnos en los puertos zapadores enterremos a los muertos isla del carno en campeche en noviembre de 2007 para terminar esta presentación solamente quiero decirle el maestro verdugo que no es verdad no es verdad que venimos a vivir aquí en la tierra solo un poco aquí aunque sea de oro se rompe aunque sea de plumas de quetzal se desgarra con una pintura musulina solo un poco aquí cantar a los mexicanos muchísimas gracias José Ángel y así lo hice a propósito dejar incluso después de sus comentarios finales una pregunta que nos hacen que nos hace Julián Peña porque es bien interesante Julián Peña pregunta y tal vez no la podamos contestar ampliamente ahora pero para que la dejemos abierta ¿cuáles son las principales características ya sea personales o profesionales del doctor verdugo que se deberían replicar por parte de quienes están a cargo de las asociaciones actualmente y me voy a permitir hacer yo primero un comentario creo que su interés de incluir a todos su capacidad de discusión y análisis su firmeza su compromiso su actitud valiente ante los retos perdón ahora la emocionada soy yo me gustaría ver si alguno de ustedes tiene un comentario considero que la pregunta de Julián bueno Julián siempre ha estado muy activo en la generación 87-90 ya está en nuestro grupo y algo que lo caracteriza como tal es el hecho de hacer un pensamiento ejecutivo inmediatamente realizar las acciones y llevarlos a la práctica dejar una huella indeleble a través de los hechos de las evidencias lo que tiene que realizar y deja un sentido a los que de una manera dirigen asociaciones para que actúen de la misma forma deben de estar siempre con la mirada adelante fundamentando y estableciendo aquellos parámetros o aquellas acciones que es necesario ejecutar para llevar a altos niveles cada una de las asociaciones que se están dando en México nos encontramos en un hecho inusitado ante la humanidad con respecto a las situaciones que afecta a una pandemia de ahí el hecho de que las asociaciones al congregarse al conjuntarse al hacer gremios que actúen de una manera conjunta en el posicionamiento de la bibliotecología en general y del bibliotecario en particular gracias Isabel Patricia algún comentario nada más breve para que si nada más voy a ya tuve que quitar mi cámara para que dices esas calaveritas Juan Ángel en fin ahora yo solamente voy a decir calificativos a lo que nos están preguntando para para ser para estar en el como presidente dentro del consejo directivo de una asociación se requiere lo que él siempre tuvo constancia responsabilidad capacidad de negociación para llegarse recursos para que todos estuviésemos en la misma sintonía y sobre todo amabilidad y don de gentes nada más Isabel algún comentario si yo considero que una de las virtudes y aunado al trabajo de las asociaciones considero que algo muy importante que tenía el doctor Verduco Sánchez era el de la convocatoria realmente él convocaba y nos íbamos incluso cuando había un evento en el que él no participaba él se sentía apenado es que me reciben como si yo fuera el presidente de la asociación y yo soy el presidente lo recibían con tanto gusto entonces ese don de convocatoria es muy importante para todas las asociaciones y solo se logra mucho trabajo mucha disciplina mucha entrega y mucha amabilidad como lo acaba de decir Patricia aprovecho también rápidamente para darles mis condolencias a todas a todas mis amigas a todas las amigas del doctor Verduco a Tere González a a Olga a 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 agradecemos todos los comentarios que nos están haciendo llegar Celia Mireles agrega estos calificativos amor a la profesión generosidad y calidad humana por favor damos la palabra al profesor verdugo hermano de nuestro querido colega que nos ha acompañado en este momento por favor adelante muy bien muy buenos muy buenas tardes antes que nada muchos sentimientos encontrados el agradecimiento para todas las asociaciones donde yo sé me consta donde mi hermano fue participante activo en otros pues dirigió en algunos periodos en donde me tocó asistir con él en varias ocasiones a reuniones a convenciones a cambios etcétera y de lo cual estoy muy agradecido toda mi familia mis hermanos y su servidor de este espacio tan importante donde ustedes pues corroboran lo que yo sé y muchas cosas más que pudiéramos anexar sobre la vida y obra profesional de mi querido inolvidable hermano en cuanto a lo profesional que ustedes conocen quizá más que yo yo nada más lo que veía lo que escuchaba lo que me comentaba lo veía todavía unos 10 días antes de su fallecimiento 15 días antes de su fallecimiento ya estaba enfermo quizá ustedes no lo supieran yo estaba con él en casa acompañándolo tuvo una última conferencia él ya andaba enfermo sin embargo se dio ánimos se mostró como si fuera una persona tan sana pero la verdad ya andaba un poco mal y con todo su esfuerzo eso equivale a este amor a ese compromiso a la carrera y a los todo lo que él tendría que hacer y sobre todo pues hasta el último momento como decimos coloquialmente él murió en la raya en cuanto pues ayer dos meses de su partida crean que se ha sido mucho muy complicado muy difícil para mí en lo personal una pena doble mi madre tres días antes que él y la verdad ha sido muy difícil es complicado entenderlo pero más sin embargo por algo Dios hace las cosas y nos encomendamos a nuestro Dios y queremos que Alfredo siga en nuestros corazones y siga todavía con sus proyectos dándole una respuesta a la maestra Isabel sobre el proyecto que Alfredo tenía claro que si lo conocía estaba enterado incluso me decía ya jubilate porque yo me voy a jubilar y vamos a iniciar este proyecto me tenía considerado para trabajar junto con él para emprender ese proyecto y también hace unos días precisamente él si lo conocen ustedes al abogado Carlos Tolles el jurídico él lo apoyaba mucho en las cuestiones jurídicas y lo hablamos él y yo hace poco me dice profesor el doctor tenía un proyecto ojalá y le demos continuidad vamos a poner primero Dios nos dé licencia nos dé vida y vamos a poner a platicar y si me encantaría y me gustaría ponerle todas las ganas y darle para adelante este proyecto en la cual ustedes serían son figura importante y serían personas que también nos ayudarían a proseguir con los proyectos de mi hermano él no está físicamente pero en nuestros corazones en nuestra labor siempre está devolviendo un poquito atrás en cuanto la presencia de las bibliotecas yo soy director de una escuela primaria y él desde su trinchera desde la biblioteca más grande del estado la biblioteca de la universidad autónoma de Baja California Sur él promovía que los alumnos que los niños se interesaran conocieran hacía visitas guiadas a la biblioteca promovía en las escuelas en los directores que lleváramos a nuestros alumnos y no solo eso le daba un servicio increíble al bibliobús él los mandaba a las comunidades rurales los mandaba a nuestras escuelas para que los niños conocieran él hacía presencia cada vez que podía incluso hasta los rectores llegaron a ir a mi escuela promoviendo el servicio del bibliobús y todo lo que tiene que ver con biblioteca le encantaban que los niños fueran tenía su personal que les daban su visitaria los atendían muy bien llegaban los niños y llegaban a mi escuela contentos porque una biblioteca muy grande muy bonita que los atendieron muy bien les daban su lapicito su paderno un libro etcétera pero era todas unas vivencias muy bonitas muy interesantes y que no solo se dedicaba al ámbito profesional dentro de la biblioteca desde abajo jardines de niños primaria y todos los niveles él se preocupaba para que los niños se pudieran interesar en un libro en leer en saber cómo funciona qué es una biblioteca en sí en sí en el ámbito profesional pues les repito ustedes lo conocen lo conocen conocían mucho más que yo pero sí sé de su alcance sé de su compromiso sé de su responsabilidad yo quisiera hablarle un poquito sobre la calidad humana como familia como hermano en lo que a mí respecta como hermano es era un hermano extraordinario sin agraviar los hermanos mis hermanos los demás pero con él era el hermano que más me llevaba el hermano que más confianza nos teníamos el hermano que siempre estaba a mi lado al lado de los demás apoyando qué se ofrece cómo estás compartiendo también me daban mis regañadas y en cuanto a su forma personal de ser vestir y demás cuando salíamos juntos una convivencia una reunión con quién vas a ir a ver vas a ir tu alfredo ahí ando buscando a ver qué me voy a poner yo también para no porque me regañaba así vas saliendo no te quiero tienes que ir bien entonces como ya lo conocía ya no había necesidad de que me llamara la atención no yo soy un poquito más campirano él era muy especial siempre muy elegante muy bien vestido muy correcto en su trato muy formal pero también quiero decir en la otra parte así como José Alfredo era muy formal muy correcto muy amable muy distinguido ya en el ámbito de casa en el ámbito de confianza era extraordinario una persona que le encantaba la broma ponía sobrenombres chusco nos reíamos bueno era encantador en el otro ámbito ya de confianza de familia independientemente de que su ámbito profesional pues ustedes lo conocen yo lo conocí en todos los ámbitos y la verdad lo extraño cada día lo extraño más pasan los tiempos sin es igual mi madre y él pues se fueron prácticamente juntos entonces y seguimos en el recuerdo seguimos haciendo lo que muchas cosas él nos legó todo lo que él nos dijo antes de fallecer pues lo estamos haciendo lo estamos cumpliendo y sobre todo en su memoria seguir trabajando ojalá podíamos concretar iniciar y poder concretar ese proyecto de vida que él tenía en el ámbito familiar fue una excelente persona también excelente hermano y pues que les puedo decir a ustedes colegas todos muchos de ustedes amigos que tengo el honor de conocerlos personalmente a la doctora Patricia a Rosenda maestra Isabel y se diga con Manuel nos igual igual que a Norma Montesioca excelente amiga y compañera de mi hermano a Olga Sergio López Ruelo bueno a muchos del ámbito de ustedes tengo el honor de conocerlos y espero continuar esa amistad por lo menos saludarlos ver que existimos y seguir con los proyectos de José Alfredo Berló una vez más colegas de mi hermano amigos de mi hermano un agradecimiento profundo un agradecimiento no saben todo lo que me invade por una parte de alegría por otra parte me da tristeza y les decía sentimientos encontrados pero José Alfredo yo sé que merecía merece esto y más enhorabuena muchas gracias a todos quisiera pues por la pandemia y todo eso pues verlos darles un abrazo en nombre de mi hermano de mi familia y decirles que estamos en La Paz Baja California Sur cuando ustedes por alguna situación llegaran a venir a La Paz o pueden venir directamente estaré para darle las atenciones que ustedes se merecen en honor de mi hermano y también pues las mías propias saludos para todos que tengan una bonita semana y cuídense mucho también por esta pandemia porque desafortunadamente esta pandemia fue quien los los llevó a mi madre y a mi hermano en paz descansen ambos en mi reconocimiento para ustedes y mi agradecimiento un abrazo para todos muchísimas gracias Lorenzo tenemos esta sensación de tristeza por la pérdida como colegas como amigos agradezco a todos los que nos han mandado sus comentarios que se unen a este al pésame que te damos a ti a toda tu familia pero también a todo el gremio gracias agradezco los comentarios de Alejandro Machorro la doctora Etera Morales Jovita Soto José Antonio Yañez Armando Robles Brenda Cabral Francisco Esquivel del Reyo Natalia Longy Teresa Barriga y a todos los que nos han seguido hasta este momento creo que hemos perdido un gran profesional una gran persona pero deja un legado que todos debemos tener en cuenta para seguir luchando por nuestra profesión como él luchó siempre muchísimas gracias Isabel Patricia José Ángel Lorenzo muchas gracias a todos por seguirnos y pues no dejemos tirado el legado hay que seguirlo y como nos preguntó la pregunta que nos hizo Julián Peña qué características debemos de tener para seguir en esta batalla porque es una batalla la defensa de nuestra profesión muchas gracias muchas gracias a las tres asociaciones que se unieron para esto y esperemos que en trabajo conjunto sigamos colaborando gracias muchas gracias Rosenda gracias gracias a todos los que están gracias muchas gracias otra vez